Ahí, ¿ah? Ahí es esto. ¿No? ¿Qué tú? Y sigue. Pero ella sí. ¿Qué significa la sigla GPS? A. Global Positioning System. B. Graphic Processing System. C. General Public Services. Tres, dos, uno. Vájate, vájate. Vájate, hijito. Piero dijo B. Raúl dijo A. La respuesta correcta es... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Global Positioning System. Repite. Hijito. La respuesta correcta es más. Oh, yeah, of course. Pasa, pasa. Oh, mi amor. Su oreja. Hijito, mi Doberman, mi bebé. No, papito. Manos atrás, hijo. Tres, dos, uno. Corta. Lota. Las orejas y la cola. Ay, Dios. Ay, no. Ay, piso. Ay, no. Su oreja. Ay, no. Hoy. Qué mala luz, Clarita. Muy bien. Por los combatientes, Duselia. Por los guerreros, Macarena. Oh, pregunta. Oh. ¿Quién es el actual presidente de Estados Unidos? A, Joe Biden. B, Donald Trump. C, Barack Obama. Tres, dos, uno. La dos, dijeron A. Y la respuesta es la A, John Biden. Se prepara. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Elisa. Y por acá, Karen. Ay, Dios. A una, si la dos se equivoca, esto va a ser una matanza. Pregunta. ¿Cuántas horas duerme una jirafa? No. Muy bien. A, dos horas. B, doce horas. C, catorce horas. Tres, dos, uno. Las dos dicen B. Uy. No. La respuesta correcta es... Ay, no. A. ¡Sí! La palabra graciosa. La pregunta es, ¿quién empieza? Karen a Melisa primero. ¡Oh! A nosotras Melisa. ¡Oh! A ver, en D. Tres, dos, uno. ¡Torta! No, no, no. ¡Ah! ¡Uy, oh! Sí, mira. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Turno de Melisa! Yo no quiero ser candelera, pero está totalmente embarrada el pelo atrás. Las pestañas, la cadena, la cintura, el pincinente, el ombligo. Karencita, manos atrás, mi amor. Bueno, Renzo, tú eres... Sí, Karen. Karen, Karen. Pero, pero, un rito. Sí, misterio. Sí, sí. Un rito, misterio. ¡Oh! No, 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 no aguantó. Así que se llevamos bien. ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Chicas, chicas! ¡Hay torta ahí, ah! ¡Hay un esto de torta ahí, ah! ¡Ay, es esto! ¡No, que tú! ¡Aquí sigue! ¡Para dejar rota todo! ¡Para ella así! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya suécte, no! ¡Yo no la paro, yo no la paro! ¡No, Dios, no! ¡Karen, Karen! ¡Karen, Karen! ¡Karen, no! ¡No, otra! ¡No, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Uy, sí, pico, garen! ¡Pico, garen! ¡Uy, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Si, me, yo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! Al final terminen. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Revancha! 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 A ver, chicas, voy a hacer la pregunta. Vengan, si están embarradas. No se han manchado mucho tampoco. Posiciones. Posiciones. A ver. Respondan correctamente. A ver. A ver. A ver, pregunta. ¿Qué significa la sigla NASA? A. North American Space Administration. B. National Aeronautics and Space Administration. Oh, my gosh. C. National Academia of Space and Aeronautics. Tres. Y la respuesta es. Dos. Uno. ¡No! 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 Y la respuesta es. ¿Cuál letra? Pichuana. Letra. B. Tres. 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 Pero igual, no se ha manchado mucho, eso es lo bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Claro, por favor! ¡Así se tienen las tortas, chicos! ¡Justo, justo! ¡Así se tienen las tortas! ¡Torta! ¡No! ¡Se me hacía! ¡Y continúa! ¡No, que sí, se me hacía muy dulce! ¡Qué malo! ¡Bien, chicos, ya! Bueno, mientras las chicas conversan... ¡No, no, no! Mientras las chicas conversan... ¡Onelo por los combatienses! ¡Y por el guerrero Pablo! Chicas, ustedes tienen que aprender de Melisa y de Karen porque así es como deben de tirar las tortas. Muy entregable. ¡Vamos! ¡Gracias!